Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Pedro Prieto. ¡Orra! Me fui cuatro días a España y me fui de sorpresa el día de Navidad a ver a mis padres. Oye, ¿tienes una mezcla entre rusos y españoles, tú? Y pesquería. ¡Órale, joder! Y pesquería a Nuevo León, que me da ese toque con madre. ¿Y tú crees que a lo mejor cuando empecé en hoy me pidieron el título de periodismo? Bueno, supuesto que no, güey. Aparte empecé por uno con unas alas de cupido, o sea, no creo que funcionaba, sirviera de mucho. Y no es que yo sea chismoso, pero escuché una llamada antes de empezar esto, que tú no manejas tu cuenta, güey. Madre, que no eres chismoso. Que la cuenta la tiene, o sea, la clave se la sabe tu mujer, tú no. Sí, sí, sí. ¿Qué mala persona eres? Pues es que yo escuché cuando iba saliendo, güey. Ah, pues hay que un poco de ver lo que escuchas y lo que no escuchas. No, pero sí, es verdad. Sí quiero hacer un trío. Vale, yo contigo. Tiempo. Tu mujer, tú y yo, pero platicando. Ah, vale. ¿Qué pasó? No, no, no. Una cosa que se me sienta mal y que se... Otra. No, un trío. Viva Aerobús. La matriarca antojería. Moreno Diesel. Tu solución en autopartes. Chocolate muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presenta. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Pedro Prieto. ¡All right! ¿Qué pasó? Después de cuánto tiempo que hemos... Que si sí, que si no, por fin pudimos coordinar. No me puedo creer que estoy en esta mesa. No puedo creer que esté oliendo este tapete. No, de verdad, muchas gracias por invitarme y por la paciencia. Hoy estuvo complicado el retraso de los vuelos. Después de que nos la pelamos para poner una fecha. Sí, hoy llegas. Retrasos por neblina en el aeropuerto. Sí. Un pedo. Nada. Pero bueno, ya estamos aquí. Tuvimos que pedir arroz chino, güey, para poder comer aquí rápido. O sea, gracias por la paciencia. Gracias por venir a buscarme. La única bronca es que va a durar menos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, pues porque tienes que ir a jalar también, güey. Ah, eso es verdad, sí. Hay que ir a jalar al otro lado. Pero vámonos a los inicios. ¿Naces en Madrid? Sí. ¿Cuántos hermanos? Tengo una hermana, una hermana pequeña. ¿Qué tal está? De salud, güey. De salud. De tu puta madre. Está casada con un hijo. De salud. Ah, vale, vale. Está lejos. Está muy lejos. Es la ventaja. Está más alta que yo, imagínate. Sí, sí, sí. Mi hermana pequeña. Bueno, que tampoco es tan pequeña, que ya tiene… ¿Cuántos años tiene? ¿Tú tienes 38? Tengo 36. ¿36? ¿38? ¿Tu hermana cuánto tiene? Ah, pues no tengo ni idea. ¿No es 30? Está del… Nacido en el 92. ¿Qué llama Julio? 31. Joder, cómo pasa el tiempo. Pero bueno. Sí, muy cañón. Sí, pero nazco allá y fíjate, en el año 86. Buen año yo creo, fíjate. ¿El Mundial de México? El Mundial de México y viví los 90, al principio de los 2000. Y mi mamá y mi papá, pues mi padre exmilitar, ahorita retirado. Y mi madre, pues es funcionaria del Estado. Es como secretaria, te cuenta, ¿no? Ella es funcionaria que tiene el trabajo fijo y se dedica como… A la democracia, sí, el trabajo godín del gobierno de España. Y voy a empezar a la raza porque me madrean mucho que siempre digo mi abuelo. Mi abuelo es español, exiliado de la Guerra Civil. ¡Ándale! Y llega aquí a México en el 39, cuando Lázaro Cárdenas deja entrar a los españoles a través de Veracruz. Y entonces mi abuelo español, de Vitoria, en Álava, se casa con una rusa, hijo de rusas, nacido en Francia, y vienen para acá. Y ahí está también, igual en algún punto… Oye, ¿tienes una mezcla entre rusos y españoles tú? Y pesquería. ¡Órale, joder! Y pesquería a Nuevo León, que me dé ese toque con madre. Maravilloso, regia. ¿Cómo era tu infancia allá? ¿A qué jugabas? Pues, la verdad que… A ver, yo si lo recuerdo así, es como una infancia feliz. Mi madre siempre decía que era muy feliz, que estaba muy contento, que estaba sonriente y todo el pedo. Recuerdo que a mí nunca me faltó de nada. O sea, siempre he tenido mucha imaginación y me pasaba una cosa, Fer, que yo sentía como que era una película. ¿Sabes? Este rollo del show de Truman. Así, yo siempre me sentía como de… Yo le decía a mi primo, oye, soy yo el único que… Digo, ¿dónde están las cámaras? O sea, yo me acuerdo que le decía, oye, me estoy sintiendo como el protagonista de algo. Entonces, siempre intentaba como hacer bromas de pequeño y todo. No sé por qué tenía todo ese trip. Le estaba platicando hace poquito, estaba con mi productor, que es mi dejado, que ya lo conociste. Sí. Y le digo, es que… Y si somos realmente como un Truman Show y nos están manejando de otra galaxia a otro planeta, ¿por qué creer que somos los únicos? Está muy cabrón. Si te pones a analizar así… Uf, te tengo un comentario que te va a volar la cabeza. Venga. Digo, si sacas un cigarrito de la risa, esto te huele más. No me gusta, pero… Ah, ¿no? No. Con lo que te pierdes, pero bueno. No, no, no. No, no, pero esto de verdad… Y lo vi en un vídeo y digo, y tiene algo de sentido. Espérate, dicen que estamos en una simulación. ¿Por qué estamos en una simulación? Digo, había varios aspectos que cumplían eso, ¿no? Pero sobre todo el último, y es que cuando hay una simulación de algo, es el único momento en el que si tú creas conciencia de que somos una simulación, ¿qué es lo primero que harías? Crear otro universo, otra simulación. ¿No me estás siguiendo? Sí, sí, sí. O sea, yo puedo crear perfectamente un metaverso ahorita y creo otro universo. Sí. ¿Quién no te dice que somos el metaverso de alguien? Exacto. No sé, esto es explicado muy fácilmente por Pedro Prieto, pero realmente hay un físico nuclear que explica esta mamada muy bien. De Pedro Prieto, junto con Óscar Burgos y Adrián Marcelo, juntos. Era una reunión muy divertida. Sí, pero más o menos se entiende y sí tiene su sentido. Sí, como no. Sí, creo. ¿De Chavito qué crees héroe? Yo siempre… A ver. Yo siempre… Mira, fíjate que mi madre siempre decía que yo quería ser jefe. Chulada. Sí, sí. Y aparte hacía como que contaba el dinero con el Monopoly. Hasta la fecha la hago peor de dinero. O sea, como que siempre me gustó el rollo de sentirme como mi propio jefe. Eso es lo que me contaba mi mamá. Luego ya cuando fui cumpliendo aquí 12 años, lo tengo grabado, Fer, de que hice una obra de teatro sobre el rey Arturo. Ok. Salí de esa obra escolar, obviamente, la primaria, y era algo peculiar porque era de cada clase, de cada aula, de cada recámara, por decirlo así. Era como si fuera un teatro en corto, pero como fases. Entonces, entraban a la clase, el segundo A, de repente era la historia de Arturo de los inicios. La segundo B, llegabas y hablabas más de Merlín y no sé qué, ¿no? Y la mía era un ejercicio de improvisación que teníamos escrito de que nos enojábamos, inventábamos la madre, el profesor de inglés, la decíamos hijo de puta para arriba, ¿no? Y tal, y nos enojábamos y ay, es que no sé qué. Y entonces me encantaba el rollo de salirme de lo establecido en el teatro. Salí y le dije a mi madre, quiero ser actor, quiero estudiar esto. Y que te decían tus papás, porque una cosa es que tú lo quieras y otra cosa es que te dicen sí, pero primero tienes que ser doctor o primero tienes que ser… Ah, sí, mi madre siempre me dijo que quería que yo fuera policía. ¿Policía? Pero no sé si era por verme de uniforme o qué, pero sí, sí, quería verme de policía. Aparte llegaba con estos mensajes subliminales por la mañana, ¿no? Que a lo mejor tú estabas desayunando viendo ahí tu Dragon Ball tranquilamente y de repente aparecía un recorte de periódico. Mira, se buscan policías, hay plazas de 200.000 personas, Pedro. Y yo, mamá, quita esa puta mierda, por favor, que no puedo meter mis galletas en la leche del colacao. O sea, lo recuerdo, pero súper claro, desde siempre. Digo, si avanzo un poquito, te hago ahí un spoiler de lo que pasó después, es que yo tuve una pareja policía y estuve estudiando meses para ser policía. Adelante, al final lo consiguió, pero desistí porque estaba de la mierda. O sea, ahorita llegamos a ese punto. ¿Terminas la escuela, eres buen estudiante? O sea, inteligente eres, pero eres distraído porque estabas jugando. Inteligente porque tú me ves con unos ojos, ¿eh? Pero, o sea, a ver, yo creo que era más pillo, era más como astuto, sí. O sea, en todas las calificaciones, recuerdo que siempre la maestra dejaba un cuadrito y mandaban a llamar a mi madre o a mi padre. De que, oye, todo muy bien, seis, siete, ¿no? Era chico promedio. Pero en todos decían, habla demasiado. ¿Te acuerdas? Antes, claro, antes no había WhatsApp ni nada. Entonces, el proto-WhatsApp era tirarte un papelito y ponías aquí, hola, ¿quieres venir en el recreo conmigo? Y hacías, ¡pah!, a tomar por culo. Y ese era el WhatsApp. Ese era el WhatsApp. Y luego igual te dejaban en visto, ¿sabes? No lo regresaban. O yo qué sé, o intentaba hacer siempre… O sea, siempre intentaba hablar con alguien en la clase. O sea, el reaccionando, que ahorita está muy de moda en las redes, ¿no? Yo me lo pasaba de… O a lo mejor pasaba algo y dices, oye, ¿viste lo que hizo el maestro? No sé qué. Joder, cabrón, ¿no? Y siempre me regañaban y me echaban de clase por eso. Y fíjate, luego al final me gané la vida hablando. Sí, digo, le saques el provecho a una habilidad que tenías. ¿Si es preparatoria y sigues haciendo teatro en la prepa o ya no? No, ahí yo creo… Bueno, siempre tuve en mente eso, ¿no? Entonces me metieron en unas clases de teatro con un director de teatro que se llamaba Vicente Aranda, que trabajó con Verónica Forqué, una actriz que ahorita hace un poquito, un par de años nos dejó, y varias actrices importantes. Recuerdo que me empezó a gustar mucho. Y luego en la época de la adolescencia me pasó algo que me paró mucho y que hasta ahora me ha marcado. O sea, no sé si pueden ver mis marcas en la frente. Tengo muchas marcas. Tuvo un acné de tipo 3, que así es como denominaron los doctores. Entonces me llené de barros, me llené de un acné muy fuerte. O sea, tanto de irme al hospital con test de sangre mensuales hasta que me dieron como tratamiento unas pastillas que se llaman rocután, que te joden mucho el hígado, te cae el pelo, se te descarapela la cara, te hace daño la luz o la luz. Que sí te ayudan para el acné, pero son peligrosísimos para todo lo demás. Y que no puedes comer grasas y que no puedes... Ni alcohol y para las mujeres ponen ahí unos estos de que el efecto es... Que te puedes volver estéril. Yo de eso hasta hace muy poco, digo, porque nació mi hijo, pero yo pensé que estaba como medio muñequito yo. Estaba medio... Sí, sí, sí. Medio sin balas, ¿sabes? Como de esas plumas que vendían en las tiendas de bromas, que pintaban azul, pero luego se despintaban. Exacto. Y dices, se avienta la tinta, pero no mancha. No, pero no mancha, exacto. Se me estaba como mojadito, pero no se ve nada. Pues igual estaba yo. Pero no, al final... Eso, por supuesto, que a cualquier persona le puede pegar el autoestima. Sí. Porque estás en la época donde estás formando tu carácter. Brutal. Donde empiezas a ligar con las chicas y viene este acné fuerte. ¿Cómo lo tomas, güey? Digo, porque tenía un pegue impresionante, ¿eh? ¿Sí? No, la verdad que no. No, pero... Pero sí, no. ¿Sí tenías pegue? No, no. Era como el típico chico bueno que yo siempre decía. Siempre se iban con el malotillo, el malo de la prepa, de la clase, que tiene su motillo y que fumaban. Y eran como los de la cadena de oro y tal. Y yo apenas me daba por una de plata. O sea, nada, nada, fatal. Yo nunca ligué tanto ni nada. ¿Tienes novicillos? ¿Sí tuviste novios? No, ¿eh? Lo que sí te tengo que decir algo. Digo, ahí también río. Ahí te llego a esto. Pero te juro que lo hice. ¿Sabes esta leyenda urbana que dicen que si te das mucho amor propio, te salen mucho más granos? Sí. O sea, que si te tocas y tal. Pues estuve meses sin tocarme. Sin darme amor propio a mí mismo. Porque decían, las pines son de agua y bla, bla, bla. Claro. Es que si te decían, era el chocolate. Me acuerdo que decían, si tomas mucho chocolate, te salen granos. Y si te tocas mucho y eres un loco, pues en esa edad tú estás ahí con... Caraco. Y aparte no había internet. ¿Qué haces respiras, güey? ¿Qué haces respiras? No, internet. Mirabas a la vecina del cuarto y dices, joder, Juana, ¿cómo está? ¿Sabes? Pero, pero... Y paré y todo eso y me acuerdo que... Pues yo me miraba en el espejo. O sea, tengo tres fotos de ese momento. O sea, solo tres fotos de esa etapa de mi vida. Fue un año de mi vida. Y... Y me acuerdo recordar cuando mi padre tomó esa foto. Pues yo estaba sentado en el sofá. Estaba con mi familia. Y claro, el rollo de sentirte diferente. Claro. Fíjate, después de lo que ha pasado en mi vida, ¿no? Que me he dedicado a la tele, que luego fui modelo, he hecho comerciales y tal. Nunca pensé que el físico iba a pegarme tanto en mi autoestima. Porque yo no me miraba en el espejo. Yo no quería salir de la casa. Saqué muy buenas notas ese año. Pero en la prepa viví mucho bullying. Y hasta por maestros. Me acuerdo comentarios que me dejaban... Porque yo me llegué a poner hasta pañuelos. O sea, yo me dejaba el pelo largo para que me tapara toda la cara. Y eso. Y mirar para abajo todo el rato. Y aunque no tuve tantas novias... Sí, no conocía a nadie. ¿Sí te pegaba en el quererte acercar? Sí, no me acercaba a nadie. Y cuando alguien me trataba así medio normal, era como... Yo sentía que a lo mejor sentía lástima por mí, ¿no? El no mirarte al espejo y no reconocerte es brutal. El no quererte es brutal. Ahora, viéndolo a distancia, ya con la madurez que tienes ahora, con lo que has vivido, con todo esto, ¿crees que realmente importa el físico? Yo creo que no. Porque yo con 14 años que me pasó, 14, 15, yo siempre me estaba preguntando el por qué, ¿no? Y yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si soy una persona buena, ¿no? O sea, yo intentaba buscar esa justificación. Y cambié el por qué para el para qué. ¿Y qué encontraste? Y yo pues decía, esto me va a servir para algo y es temporal. O sea, eso me ayudó mucho. O sea, porque una cosa es que tengas dolor. Y creo que alguien dijo, ¿no? Que el dolor es totalmente imprescindible y siempre vamos a sentir dolor. Pero sufrir, no. Es opcional. Entonces, yo no tenía… Ya estaba sufriendo, pero porque yo también lo estaba permitiendo. Entonces, cuando cambié eso y sabía que tenía remedio, ¿sabes? Entonces, pues lo utilicé para justo eso, ver más allá. Porque con 14, 15 años a la adolescencia, preadolescencia, pues claro que das mucha importancia al físico de cómo te ves, al chico guapo, al chico popular, al que tiene lentes, al que tiene los fierros, no sé. Y de repente pues dices, no, no. Es que eso no es importante. Importa más otra cosa que tengas aquí, que es el alma y la energía. Lo que tienes dentro, claro. Y si vas cultivando eso, de chavitos no lo entendemos. Ya de grandes, ahorita, si se me ve el lonje y se me ve la panza, la neta digo, pues así estoy, güey. ¿Cuál es el pedo? Y te digo más, hasta de mayor también de repente se nos va un poquito y se nos bota. De que a veces dejamos que nos dirija un poquito más a cómo nos sentimos del cuerpo. Porque es importante el quererse, ¿no? Sí, claro. Pero sobre todo parte de la aceptación. O sea, entonces cuando yo empecé a aceptar y empecé a reírme eso de mí mismo, puta. Cambió todo. No mames, te vuelves invencible. Es que te vuelves invencible. Y ya pues… Pasa esa etapa de tu vida. Pero lo tengo siempre presente porque ya te digo, como la medicina te descarapela y yo me rascaba mucho, tengo unas marcas muy profundas. Me he hecho un montón de tratamientos y tal. Y hasta, te digo de verdad, yo creo que cuando me conociste por ahí, bueno, sí tenía el pelo largo. Yo creo que… Sí. Sí tenía el pelo largo. O sea, no hasta hace muy poco relativamente me aventé… Lo has aventado. Me aventé a cortarme el pelo corto. Yo siempre era pelo así, rollo albertano. O sea… Sí, para cubrirte esa… Por esa inseguridad. Y aparte yo llegaba y me acuerdo… ¿Qué te pasó? ¿Qué accidente? Y me daba mucha pena el contestar. Y ahí digo, ¿por qué? Y hubo un momento que dije, no. Y ahí está siempre que cuento mi historia o me preguntan, lo suelto porque hay muchos chavos que luego están pasando… Y sobre todo eso, ¿no? Porque hay mucha raza que sucede lo mismo y que se encierra en que no ven una salida. Hay muchas salidas y la primera es aceptarte como somos, cada uno en su parte, ¿no? Sí, no, y que sepan que igual, digo, es que es buscar un poquito como el lado resiliente, ¿no? De decir, oye, esto va para algo. O sea, lo que te está pasando te va a dar a ti una enseñanza de algo. Y estar en el otro lado, porque yo siempre he sido un muestro vertido. Te digo, que me decían en la primaria que yo hablaba mucho… Pero ese año sí te hiciste… Cuatro amigos contados. Te das cuentas también de quiénes son buenos amigos, quiénes son los que te quedan contigo y los que van a tu casa a verte y los que no, y los que están contigo por el interés de algún tipo, ¿no? Y pues nada, me volví ahí un poco nerd ese año, saqué muy buenas notas, me volví un friki, empecé… Claro, ahí no existía el copyright, ¿no? ¿Te acuerdas del Blockbuster? ¿Te acuerdas del Blockbuster o no? Si no, de estos videoclubs. Sí, 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 Blockbuster. Oh, perdón, Blackbuster. Pues no que tu abuela era rusa y el otro coño. Pero yo soy de aquí, cabrón. Yo soy tlacuache y aquí… Bueno, Blockbuster. No, no. Blockbuster, excuse me. El Blockbuster. El Blockbuster. Muy bien. Bueno, la mierda esa. Sí, sí, sí. Bueno, antiguamente para los millennials había un lugar donde tú sacabas las películas y los juegos de consolas. Rentabas videojuegos. Los rentabas, luego los entregabas. Y entonces yo, mi padre en esa época tenía una grabadora de uno por y dos por. Hazte cuenta que para grabar un videojuego o una peli, tardaba a lo mejor fácilmente cuatro horas o cinco. Así, brutal. Entonces, en esa etapa tan nerd de estar tanto metido en casa, pues tenía la PlayStation y me dediqué a ser un vendedor de copias piratas de videojuegos, güey. Y me hice un gran imperio. Digo, el número uno de los piratas en España eras tú. Pero 100%, te lo puedo asegurar, hasta que sacaron el puto copyright y ya me empecé a sacar antivirus para poder quitar el copyright. Y me volví ahí un poco freaky de ese… Mira, te digo, no sé, fue una etapa de mi vida y me volví muy freaky de los videojuegos y de… ¿Y si has jugado? Ahorita ya no tanto porque tengo un bebé. Sí, pero… Pero hasta el año pasado estaba streameando en Twitch y jugando al FIFA. Soy muy freaky de eso, me encanta. Soy muy loco. Y pues sí sacó en esa etapa… ¿Cuál fue tu primer consola? Uf, una Sega, una Mega Drive. ¿Te acuerdas de esa? Sí, sí, sí. La Mega Drive, el Sonic. Juegas. El Sonic. Yo soy más de… Es como que la gente es… O de Nintendo, de Sega, ¿no? ¿Tú de qué eras? Yo era Atari, güey. O sea, por mi edad yo era Atari. Pero también he jugado al Atari yo. Tenía el Atari 2600. Y luego salió otro que se llamaba el Atari 5200. Sí. Que tenía un control más largo, que tenía un joystick diferente y ya tenía más botoncitos. Porque el otro era uno y se chingó, ¿verdad? El del Pac-Man, ¿no? Y después de ahí, yo no fui mucho ya de… de Nintendo. Yo fui más de PlayStation. Ah, te fuiste al PlayStation. En el Atari era el del ping-pong, ¿no? El de pan. Antes de eso todavía había una máquina grande que traía dos conectados hasta la televisión. Y unas bolitas, que era eso. Eso. Y si querías hacerlo más difícil, había un botoncito atrás y estaba la paleta, que era la que rebotaba. Si le movías esa palanquita, se hacía más chiquito. Ah, claro. Luego eso se caro en la Game Boy. Pero te estás hablando de esos setenteros, güey. No, no, pero es que me maman los videojuegos y sobre todo los que… los primeros y tal. Hay un documental en Netflix que habla de esto. De los juegos… Y hablan del Atari porque estuvo en su momento Steve Jobs en Atari. Sí. Y contaban que ese juego fue el que revolucionó todo el mundo. Y después también hablaban de que el juego de E.T. fue uno de los que le puso un madrazo a la industria, güey. Sí, no. Porque esperaban mucho de ese juego. Y fue una mierda. Y fue una mierda. Que la película fue un madrazo, pero el jueguito estaba horrible. Oye, pero es que es verdad. O sea, tú ves a E.T. en ese videojuego y era una mierda. Pero una mierda literal. Sabía que era un moñito de mierda. Sí, era como la cajita de WhatsApp. Exacto. Con la cajita y le picabas y se extendía el cuello. ¿Qué tal? Qué mamadas. Dentro de… Oí que estamos platicando de los juegos. ¿Qué jugabas? ¿Qué game? ¿Sonic? Sí. ¿Sonic tal? Pues todos los que salían así de Disney. Me gustaba mucho Aladdin, Releón. Y recuerdo que luego ya empezó la PlayStation 1. Y ahí es donde te digo que sacaba muchos para copiar juegos y tal. Y pues siempre… ¿Qué podía jugar? Pues sobre todo los juegos de fútbol. Me gustaban mucho. Y los de miedo, Resident Evil. ¿Pero eras más de FIFA o de Pro Evolution? Antes Pro Evolution. Antes era Pro Evolution total. Y se fue a la puta mierda Pro Evolution. No sé qué coño hicieron la gente de allá. De Konami o de esta gente que produce este videojuego. Y ya FIFA es FIFA. Es una cosa espectacular. Pero en un principio sí le pegaba una resi al Pro Evolution, güey. No, no. Aparte… A ver, para la banda que… Para dar contexto. El Pro Evolution, un juego de fútbol, era el mejor juego de fútbol, pero no tenía licencias. Entonces, claro, tú ponías a Ronaldo y te ponían Penaldo o Ronaldo, ¿no? A lo mejor el Tigre… Bueno, es que no estaba ni el Tigre. No había equipos de México, pero a lo mejor el Bayern de Múnich, ¿no? Pues Bayern de Manac, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Era una mamada. Era como los tenis Mike. Exacto. O Adidos, ¿no? Hay que mamarla, güey. No, no, sí, sí, sí. Pero recuerdo una buena época ahí porque… Porque sí como que… Bueno, ahí está ya como en plan llorando, ¿no? De que a lo mejor me pasaba tardes jugando. Me daba igual la vida. O sea, ahí está que yo tengo un bebé y tal y que mi mujer de repente dice no se puede ver más estas caricaturas. Y digo, pero si yo me he criado en la tele. O sea, y es buena crianza. Yo estoy a favor de eso. De caricaturas que veías. Yo Dragon Ball, 100%. Dragon Ball, o sea, donde esté Goku. Lo que pasa es que en España está curioso. Esto lo he hablado con compañeros. Claro, ya sabes que los españoles traducen todos los cabrones. Claro. Entonces, pues Dragon Ball, en la bola de dragón, para empezar. Pero el Kame Kame Ha… ¿Cómo era el Kame Kame Ha? Pues a ver, tú imagínate a un español diciendo, a ver, Kame Kame Ha. Son tres palabras. Entonces, a ver, vamos a ponerle Onda Vital. Ok. Pero claro, son tres palabras. Onda Vital son dos. Entonces, ahí me va a Goku que decía, no, no, no. O sea, sí, Onda Vital, ya. O sea… Para completar. Güey, qué mamada de pequeño. ¿Quién no ha hecho debajo de la alberca tu Onda Vital, ya? Pero claro, yo llego aquí y me dicen, no, que es Kame Kame Ha. Y digo, güey, toda mi vida he estado engañado, ¿sabes? Y es por eso que ahora las traducciones vienen con español latinoamericano o… Gracias a Dios. O español de España, ¿verdad? No, mira, lo peor que llevo yo, digo, cuando empecé a viajar y tal, y acabo en México y tal, claro, tú como español ahí, pendejo, ¿te crees que todo el mundo habla así, no? Claro. Claro, de repente sales y de repente dices, a ver, Die Hard. Dices, pero ¿die Hard? Bruce Willis está salvando al mundo en una puta torre. Güey, van los españoles y dicen, no. Duro de votar. No, no, no. Jungla de cristal. A la chingada. A la chingada. Rápido y Furioso. Una película, joder, una película, Vin Diesel, toda esta gente con los coches. A todo gas. Así se llama. Con dos huevos, que sí, que sí. Es que la gente se cree, claro, tú crees con eso de pequeño, no viajas y te crees que se llaman así. Y la mejor, que es mi favorita, Juego de Gemelas. ¿Te acuerdas? Las dos gemelas, ¿eh? Pues, ¿cómo te crees que llaman una película? Y esto es real, lo pueden buscar, ¿eh? Que lo pongan aquí en producción. Tú a Londres y yo a California. A la chingada. Güey, es el spoiler más grande de una película, güey. Es lo único que te hablan de que una niña se va a Londres y la otra a California, güey. Y se llama así la puta película. Es como... Es como madre. O sea, como si llamas a curarse un par dinosaurios y una bola y murieron todos. Pues no puedes llamar eso una película. No. Te lo juro. Es lo que más me choca, güey, cuando viajas y te das cuenta de eso. Que creciste engañado por la industria de tu país. Yo pensando, aparte de que todo el mundo habla, joder, tío, ¿qué pasa? Joder, yo estoy flipando. Y luego la gente no habla así, afortunadamente. Sí, sí, sí. No, yo no puedo ver ya series. Yo tengo un amigo que se fue a estudiar a España. Y luego venía y hablaba como español, güey. Un amigo que está por aquí. Y se está riendo. Está por aquí, ¿no? Vale, no, qué guay. Ay, te lo sigo, hombre. Como Hugo Sánchez, ¿no? No, pero dices, hubo... Podía hacer cualquier cosa, güey. Era de pentapichichi, güey. Pero este güey se fue a estudiar, güey. Nada. Exacto. Al menos Hugo Sánchez fue uno de los mejores del mundo. Claro. Pero mi, claro. Aparte ya me contaron que es donde vivía en Pueblo Nuevo, ¿no? O sea, era más mes. En Pueblo Nuevo. Vivía 5 del metro, cabrón. Eso lo voy a evitar. Termina la prepa. Después de este año, después de la bronca del acné tan fuerte, de que te retraíste que te pusiste a jugar de que dejaste de darle vuelo a la hilacha cuando regresaste eso fue como una explosión una explosión literal una mancha en el techo que no veas no, pero y debe ser un dolor así exacto rompí el himen si está cabrón me hice hombre me salió mi jote después de ese momento ya lo hice mi padre bien orgulloso no, si recuerdo que claro ya no me acuerdo al mes ya vale verga es que ya amor propio si ahí por si no salía de la casa y estaba con videojuegos pues cumplía el estereotipo del nerd total cómics dragon ball chaka chaka si estás de acuerdo pero pues si y luego fue un cambio interesante porque claro tenía yo como más marcas ahí tenía como este rollo como de repente una cicatriz del alma pero que la tenía bien clavada en la frente aparte que curioso que solamente me pasara en la frente o sea yo donde voy o sea todo el mundo me va en la frente digo hay gente que le pasa en la espalda o demás y no no yo era muy visible entonces allá donde fuera también fue un proceso de reconstruir quién es Pedro porque en la preadolescencia estás construyendo tu identidad de quién eres totalmente y sobre todo que ahorita como mirando para atrás un poco tuve mucha suerte Fer de juntarme con buenos amigos que importante es juntarte con gente que con amigos que tengan una vida saludable y que no con malas amistades ni nada y pues me hice vamos el que es hasta la fecha mi mejor amigo de esa época sobre todo que es un exjugador del Real Madrid tal un tipo deportista un tipo así buen estudiante tal entonces ese circo de amigos a mí me ayudó mucho al irme por el buen camino claro claro porque esa misma etapa te toca te toca un maderazo así y con amistades malas te vas a la mierda claro y si estoy a puntito ahí de irme por ahí jiji jiji pero no pues claro ves a gente que están claro empiezas a beber empiezas a salir empiezas a pues esa parte la parte natural de cuando empiezas el desmadre de chavitos pero tienes que tomar el camino te vas al bueno te vas al malo sí y fíjate que hoy que justo es el cumplidor de mi mamá Fer qué importante es el sentar las bases y que te sienten las bases tus padres porque ahí afuera es el mundo y contra ti y tú tomas las decisiones pero pero las tomas de acuerdo a tu experiencia qué cabrón sí y que te enseñen qué es lo bueno y qué es lo malo digo yo 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 ahora que voy a ser bueno que soy papá pero que voy a ser papá de un preadolescente un adolescente me va a tocar el sí claramente decirle esto es lo que está bien y es lo que está mal esto es lo que produce el bien o sea enseñarle y dejarlo bien y ya luego cada uno tome sus decisiones y digo jue a veces uno dice pues he tenido suerte y tal pero pues también tiene mucho que ver los consejos que siempre salí antes de la por la puerta de mi casa y mi mamá me decía hijo no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti o ella decía mira mamá mira estuve entrenando en el gym y saqué estos abdominales y me decía hijo eso no importa lo más importante es lo de acá y el corazón todo esto se cae y o sea esas cosas y parece que son tonterías y te las van metiendo así como una inception y en algún momento de tu vida ahora que eres papá vas a entender muchísimas de las cosas que durante años te estuvieron diciendo no mames lo primero que hice cuando me pasó un episodio un poco complicado con mi hijo Moreno Diesel Moreno Diesel líderes en la comercialización de refacciones para diésel y gasolina con más de 20 años de experiencia que nos respaldan además contamos con el apoyo de las mejores marcas nacionales e internacionales contamos con 35 sucursales en las principales ciudades de todo México para estar cerca de tus necesidades y de esta manera ofrecerte un excelente servicio así como los mejores precios del mercado nos gusta tener relaciones a largo plazo con todos nuestros clientes y mantener una relación profesional y cercana siempre enfocados en la atención y rapidez nuestro número de contacto 8196897200 con 30 líneas disponibles y nuestro correo electrónico en moreno arroba morenodisel.com también nos puedes visitar en www.morenodisel.mx Moreno Diesel tu solución en Autopartes Me pasó un episodio un poco complicado con mi hijo fue pedirle perdón a mi padre y decirle gracias está cabrón eso está cabrón está muy cabrón porque uff si te duro de arraso uff es que mi hijo con 5 meses o así tuvemos que ir al hospital estábamos en Querétaro y subió a la calentura subió a la calentura no la bajaba no la bajaba era el día las fiestas patrias todo estaba cerrado y nuestro pediatra estaba fuera de la ciudad fue un desmadre llegas a uno al hospital y le intentan poner una sonda y no le encontrar la vena al bebé y una vez y dos y ves a un bebé llorando y veces llorando y le ves la cara y dices joder lo que han tenido que pasar a nuestros padres que no sabemos como hijos porque ellos están cagados de miedo y eso es con toda la tecnología y todo lo que ha avanzado y todo lo que se ha descubierto imagínate antes con más carencias está muy cabrón si la pasaron duro y con la experiencia también de los papás de nuestros papás porque yo siento que la generación cada una es responsable justo de eso de cómo va a salir la siguiente y pues yo si me pongo a la altura de mi padre pues me lo ha dejado muy difícil porque a mí nunca me faltó de nada yo estudié lo que he querido yo claro en alguna forma a lo mejor no te dio el tenis más caro pero no te dio el tenis más barato y eso comida siempre hubo siempre hubo y una mamá y una mamá chingona y la mamá pues fue mi papá también el que la estuvo conquistando o sea son muchas cosas que das por hecho como por hijo que ahorita estoy en esa fase de que siempre no sé como hijo estás en la posición de que me den que me den a mí yo soy hijo dame 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 y tú nunca estás diciendo oye pues si mi padre y ahora te van cayendo muchos veintes no mames está muy cabrón este viaje y empieza a conocer también lo que es el verdadero miedo porque antes pues el de te vale madre el mundo te cambiaste de país te cambiaste de trabajo pero ahora si es tu responsabilidad tu hijo con tu mujer y ahí si piensas mucho más las cosas para todo mira ahorita se me fueron 10 días a Las Vegas con mis suegros y despedirme hoy de él en el aeropuerto es brutal toca fibra toca fibra está cabrón entonces tú imagínate mi padre que en su momento le tocó irse a Bosnia cuando estaba a lo mejor la guerra que él se fue con los cascos azules de la ONU para la parte como más de logística de reconstrucción y tal entonces no te cuenta que en esa época pues estaban como pasó ahorita como está pasando gracias a la mente en Ucrania esa independencia de Bosnia y yo claro yo no entendía por qué mi papá se tenía que ir tú como niño no entiendes y aparte no había internet mi madre veía los noticieros y al final del noticiero salían los nombres de los militares que habían muerto y yo eso me acuerdo de esconderme y verlo y me acuerdo cuando vino mi padre después de 6 meses o 8 meses yo tenía una hermana pequeña y en ese momento mi hermana no reconocía a mi padre y tú más gente como padre que llegues y que no te reconozca a tu hija una barba enorme es brutal y que finalmente todo eso lo hizo por amor y por tenerlos a ustedes lo mejor posible es que le pagaban el doble o el triple y ahí eso dio para comprar la casa pero no lo entiendes que como hijo no entiendes muchas cosas y no sé no sé si te pasó a ti también pero como que siento que la figura paterna de repente digo porque también biológicamente la mamá te tiene que amamantar bueno hay más hay más opciones estamos de acuerdo pero es cierto que la mamá es como que tiene ese apego y esa el modelo tradicional estamos mejor en las manos de la mamá o sea yo mi madre creo que a todos es nuestra mamá no si es el primer lazo el primer amor es el primer todo y el papá tiene más fácil biológicamente en cuanto a físico porque claro es un golpe emocional físico el parto el embarazo todo para la mujer y la recuperación el papá los hombres lo haces y luego lo ves y te vas luego pero no tienes ese proceso donde van cambiando para ellas las hormonas donde va creciendo una vida dentro de ellas ay cabrón exacto y para ti no vas el pum aquí está entonces el papá que hace un chip voy a trabajar voy a producir voy a que no le falte nada a mi familia y tú como hijo creo que esté mi padre aquí a veces está cabrón esa etapa de mi vida ahorita fíjate hablando de esto por eso yo creo que acepté también estar aquí porque si hay contigo se puede hablar de estas cosas la neta y está bueno el de repente recordar sobre todo porque a veces nos enojamos por pendejadas pero eso también lo único que te lo da es el tiempo porque de chavitos no tenemos esa madurez no tenemos esa te sientes el dueño del mundo que tú te la sabes más que tu papá y tu papá también lo que se lo tuvo que ver pelado cuando le dijiste me voy de España quiero perseguir mi sueño tampoco es fácil para ellos nada sobre todo por nada para mi mamá y cada vez que me despido de ellos en el aeropuerto sabes que es que es muy difícil porque cuando y aparte hoy que por ejemplo que te digo que cumple 60 años mi madre son 10 años pidiéndome cumpleaños son 10 años de perderme momentos si puedo ir una vez o dos al año pero que cantidad de momentos hay diarios tontos de comprar el pan ver un programa de televisión ver una película o celebrar el santo o el cumpleaños de un familiar me los pierdo pero cuando estabas allá lo apreciabas igual no o sea cuando estaba allá yo sobre todo de adolescente claro ponía excusas de hay que ir el domingo a casa de los tíos no mames estoy enfermo tengo que estudiar y a lo mejor no estudiaba nada y claro la vida luego te da esas enseñanzas y ya llevo 10 años aquí en México por ejemplo pero salí hace ya 12 de mi casa y pues he regresado muy pocas veces contadas y según van pasando los años tengo muy presente una vez escuché a alguien que dijo que cuando van pasando los años y vas a ver a tus papás pues llega un momento en que si te dijeran cuántas veces vas a ver a tus papás crees que te enojarías por lo que te puedes enojar claro que no no sé mi papá murió cuando yo tenía 20 años iba a cumplir 21 y mi mamá murió en el 2014 yo tenía 39 años y y muchas veces prefieres ir con los amigos o tengo chamba o esto y hasta que no los tienes te das cuenta de los madrazos yo ahorita cuando algún amigo alguna amiga se queja de sus papás le digo yo quisiera tenerlo aunque me estuviera regañando todo el día aunque se pusiera necia mi mamá porque las mamás siempre van a tener esa parte maternal de ya comiste mamá tengo 39 años mamá tú vives en otra ciudad yo vivo acá durante todo el día no sabes qué pasó con mi vida o sea y entonces me preguntas ya comiste y te estás portando bien y no sé qué y cuídate porque nunca dejas de tener ese amor de mamás que no lo entiendes hasta que se van y dices yo quisiera que la tuviera aquí cinco minutos aunque me estuviera regañando aunque me estuviera diciendo lo mismo de siempre porque también las mamás empiezan a repetir las mismas cosas siempre y uno se desespera pero lo quisiera aunque fueran cinco minutos entonces le digo a todos mis amigos si lo tienes aprovechalo literal aprovechalo yo me acuerdo de Chao veintitantos años que nos íbamos a juntar antes cuando estaba mi papá todavía los domingos era comer todos en familia era rigor y a lo mejor me invitaron a un rancho o me invitaron a una carne asada yo me quería ir con los amigos porque quieres irte al pedo y ahorita digo puta hubiera querido tener más momentos de esos mil veces está cabrón yo también te doy los domingos es que siento que es que no nos como que no nos damos cuenta y al final te enojas por tonterías cuando estás ahí y lo das por hecho de que va de que va a estar eso siempre de que todos los domingos ahí están si tú quieres estar está cabrón es como el este de las fotos que ponen de éramos ricos y no nos dimos cuenta éramos felices y no lo sabíamos porque no lo aprecias y te lo digo yo también soy totalmente de acuerdo también lo digo con compañeros y en algún momento con mi pareja con mi esposa que a lo mejor cuando yo la conocí estaba un poquito regañada con su papá y le decía no te enojes con tu papá no me hace la pena tu papá mira lo que hace y le dio sentido y eso ayuda ayuda porque que dices a lo mejor si pudieron haberla cagado en algunas cosas los padres pero cada quien hace lo mejor que puede con lo que sabe en ese momento porque también a lo mejor en ese momento no tenían esa madurez como padres o cualquier cosa pero nadie lo hace para chingar y como padre tienes que saber que vas a cagar claro si te crees que eres el padre perfecto y que no vas a cometer ningún error de alguna forma no sé si traumar pero si marcar a tu hijo en alguna cosa lo que si está en tus manos en no hacer lo mismo ¿sabes? entonces yo sé perfectamente no sé por qué desde pequeño tuve siempre claro el tipo de padre que quería ser se lo dije hace nada a mi mujer hace una semana le digo es que gracias porque te lo juro yo me voy a tener momentos con mi hijo que yo le veo la cara le digo joder cuántos años he tenido este pensamiento de conocerte porque tenía muchas ganas de lo que yo me hubiera gustado que me hubieran dado o de la manera que me hubiera querido que fuera esa figura paterna ahora lo quiero ser y lo soy gracias a que me han dado todas las herramientas para estar donde estoy pero es que me ama todo eso ¿sabes? y joder está muy complicado digo ahorita que decías de lo de los viajes y tal yo no sé por qué Fer hoy que la felicité justo volando antes de volar digo qué fuerte está algo dentro de mí que aunque sienta tanta lástima tanta cosa de joder es que está muy lejos si me estoy perdiendo momentos pero es que soy muy feliz o sea es que yo me subo en un escenario yo hago un programa yo estoy aquí contigo hablando con esto y me mama si disfrutas hacer lo que haces mucho y lo que he conseguido aquí en México y te ha tocado hacerlo en este país y así fue y así fue el destino terminas la prepa ¿qué estudias? estudié periodismo periodismo sí en la universidad porque intenté hacer económicas porque me iba bien pero al año dije la mierda esto no es lo mismo no voy a dedicarme a estar en un banco no me sentía feliz y estudié periodismo que aquí te da mi comentario no sé si aquí tu ahijado me va a dejar mentir porque creo que también estudié algo parecido pero es que podría haber ahorrado la carrera la verdad o sea menuda mamada perdón al menos yo lo digo en donde yo lo estudié y como yo lo estudié no estoy hablando de otras universidades ni las carreras de periodismo y comunicación en todo el mundo yo creo que en general todas las carreras la fuerza básica los conocimientos te lo da nada más la teoría todo te lo da la práctica totalmente estamos de acuerdo que en esta ciudad el comunicador más importante es arquitecto es el arquivo navides totalmente tiene 60 años de periodismo tiene toda la vida y es arquitecto pero siempre el estudio te va a dar una base más la calle es la que te da el colmillo totalmente y tú crees que a lo mejor cuando empecé hoy me pidieron el título de periodismo por supuesto que no aparte empecé con unas salas de cupido no creo que funcionaba sirviera de mucho así hubieras estudiado literatura inglesa hubieras salido en pelotas con unas salitas porque tenías cuadritos pero es verdad entonces digo a ver con esto nos estamos queriendo decir que no estudien al contrario siempre hay que prepararse de todo porque también una cosa es subirte al escenario como actor y repetir un diálogo a otra cosa es haber estudiado y tener las bases y saber qué hacer en cualquiera de las cosas totalmente pero no el vender que sí es verdad que a mí la carrera en esos seis años que lo terminé porque me tomé un año sabático entonces el peor fue tuyo no la carrera es que estuve medio pendejillo porque estas cosas ahí tuve mi primera novia entonces me acuerdo que este rollo de te deja no sé qué tú joder la vida no es para nada y me quedaban pocas asignaturas y tal año sabático estoy en depresión déjenme no me entienden ¿cuánto duraste con esa novia? como dos o tres años yo creo fue mi primera novia y me sacaba como ocho años fíjate o sea eran más grandes que tú sí sí yo como Becky G me gustaban mayores ok tú tenías quedado yo tengo 36 en ese momento en ese momento eran pues yo creo era ay te cuento una cosa pues era igual esto es denunciable yo tenía 18 recién cumplidos yo creo 19 porque a ver yo tenía sí ya 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 hacía cositas no pues no hacía cositas ¿no hacía cositas? ¿dos años? ¿anduviste dos años con ella y no hubo cositas? ah no sí pero te tengo que decir que prácticamente o sea yo fui el último que perdí mi florecita en el grupo ¿neta? con 22 años así sí sí hasta los 22 luego ya recuperé el tiempo perdido pero sí sí te emparejaste pero sí sí te tardaste pero muchísimo hasta yo me acuerdo que en el grupo de amigos el chico más feo ¿sabes? o sea que le teníamos guardado en nuestro teléfono como nuestro amigo Sinfo él se llama Sinfo y ahí sabes que en España se dice Sinfoyar ¿no? entonces oye que te llama tu amigo Sinfo así te lo juro y nos llama ah él se llama Javi no se llama cabrón y tal y Javi rompió su este y se cogió bueno ahí tuvo sus cositas y yo fui el último y me acordaré toda mi vida ¿con quién? sí pues claro que te vas a acordar sí sí y de lo que me costó no 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 esto es mentira pero sí a los 22 no sí sí o sea antes justo de mi primera novia pues tuve eso sí pero como que me vino ese flashback de de que digo pero en la práctica traías como 10.000 novias ah no eso olvídate no 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 en la práctica he traído muchas novias en Che Biceps que traía era una cosa como Johnny Bravo no no pero pero luego la pero eso es también como la vida o sea también te tengo que decir una cosa es como tú lo tengas en tu mente pero luego a la hora de la hora si cambia ¿sabes lo que me pasó? que la primera vez que le hice que le hice con una chica de conocida y tal que no era mi primera novia de nada un amigo mío José Ramón me dijo Pedro mira tengo una estrategia claro lo primero que te tienes como preocupación de hombre que es que no se te levante o que no dures ¿estás de acuerdo? es así me dijo mira el truco es que te hagas una paja una paja antes claro una paja una chaquetilla antes para que luego dures más y ya no te diga nada y no se note que es la primera vez que lo haces entonces llego de casa y digo vamos a ver si me hago una y duro más si me hago dos uy Fer te lo juro por mi madre me hice dos claro no había internet ni nada era pura imaginación entonces yo ahí imaginándome ahí todo ese rollo de repente voy y tal aparte una jefasa también me sacaba como cinco o seis años íbamos a tomar algo pero ella me dijo no no mira tengo la ropa sucia del trabajo mejor acompáñame a mi casa y lo dejo ahí y yo vaya vaya cerró la puerta y no fuimos a tomar nada y de repente tuve un poco y eso es dada más muerto que no te digo quién como un cagaguate además no 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 horrible cabrón horrible y tuve que mentir sobre mi edad me acordé toda mi vida en ese momento y nada no se levantaba luego creo que algo pero nunca nunca solté mi esencia ni nada entonces se fue como diciendo joder madre mía que tipo debe estarme nerviosísimo me imagino horrible no disfruté nada entonces me acuerdo que fue horrible yo aquí abriendo yo aquí contando mi primera vez contigo me encanta pero esa fue mi primera y luego claro teniendo mi pareja pues claro empecé a experimentar todo ese rollo pero te tengo que decir que cuando empecé con mi primera novia yo no sabía que era mayor que yo o sea ella me dijo que tenía 27 y yo tenía por 19 yo dije pues bueno ah no me miento me dijo que tenía 25 y pero fíjate lo que estoy diciendo 27 me parecía súper mayor o sea es que me estoy haciendo un viaje cósmico y un día nos toca pagar algo en la mesa entonces yo pago claro pues tienes que dejar la credencial para la tarjeta de banco entonces lo típico estás así que novié te a ver la fondo y ahí viste la edad coño del 77 a la mierda no había ni muerto franco o sea que me estás contando apenas estaba la tele color o sea que me estás contando te lo juro que fue un shock y fue de no 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 la otra muerta ay no pero perdona es que no te quise porque no sé qué y nos fuimos yo me agarré ahí un taxi me voy yo todo mal viajado claro claro no 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 este fue un motivo fue un shock con 27 pero no terminaron no 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 digo pues bueno el primer shock pero dijiste pero bueno que como quieras pero bueno vas a durar menos que yo pero total vas a durar ¿no? ¿cuál es tu primer chamba? mi primera chamba este ser cuidador de ancianos con mi novia no me entiendo te imaginas mi primera chamba vender flores vender rosas el día de la madre en la calle castellana que es como la como reforma al lado del estadio Santiago Bernabéu el estadio del Real Madrid por el día de la madre y nos teníamos eran cuatro horas y teníamos que regalar el día de la madre una rosa a todas las mujeres que pasaran por la calle y me pagaban 25 euros una compañía que regaló una especie de decanía y tal y fue mi primer trabajo y lo tuvimos súper ¿qué edad tenías? pues no me acuerdo qué edad tendría pero ya fue después de la prepa sí, sí, sí pero por ahí por esa etapa porque fue justo cuando ya estaba empezando la universidad y pues ese rollo de ya empezar a trabajar tú 25 euros cuatro horas estamos hablando que el euro está ahorita ¿en cuánto? ¿como en 20? como en 20 entonces yo creo que sería como 500 pesos como 200 sí, pues son 100 100 pesos son como 5 o 6 euros ¿no? sí pues por ahí yo creo que 300 300 pesos ¿no? no, 25 euros por 2 sería 500 ah, claro ¿ves? que soy de letras qué bueno qué bueno que estudiaste periodismo wey porque en el banco te hubiera faltado lana todos los días no, pero me sigue faltando pues sumamente la cara y no es que yo sea chismoso pero escuché una llamada antes de empezar esto que tú no manejas que tú no manejas tu cuenta wey que la clave la tiene que la cuenta la tiene o sea la clave se la sale tu mujer tú no sí, sí, sí es que yo escuché cuando iba saliendo wey ah, pues hay que hay que un poco de ver lo que escuchas y lo que no escuchas no, pero sí, es verdad eso y me va muy bien y ella mejor alguien tiene que administrar wey sí a ver no sé si esto tampoco es un consejo ni nada a nosotros nos funciona yo soy un desastre de llevando las cuentas y tal entonces ella es muy hábil a la hora de las aplicaciones y todo eso entonces ella tiene la aplicación de mi banco entonces yo cuando tengo un depósito una transferencia o cualquier cosa ella me lleva toda la administración está con madre también ella me dice es el mejor equipo entonces yo lo gano y ya lo gasta estaba escuchando una persona que decía que la verdadera prueba de amor es que las finanzas sean claras entre la pareja totalmente ¿sabes qué me dijo eso? Maurice Diek me dijo y esto es de verdad consejo esto sí es real porque por alguien especialista como es Maurice Diek no como yo por ejemplo pero él me dijo si quieres saber si tu relación tiene futuro habla de dinero con tu pareja sí que sepan cuánto ganan los dos que sepan hacia dónde van en las metas económicas y demás porque hay personas o yo yo en algún momento he tenido relaciones donde yo no tengo idea si tienen ingresos o no tienen ingresos y viceversa donde yo también ocultaba si ganaba tanto o no ganaba tanto y creo que es parte de una confianza pero sí también tiene que ser cuando ya sea una relación formal y hacia un mismo punto pero te digo algo desde el primer date dije esta es la mujer con la que me tengo que casar porque eso lo notas no sé cómo decirte hay algo ahí que tú dices tú lo presientes pero ella me vino a buscar me acuerdo a mi casa fuimos a cenar a un restaurante me invitó ella no me aplicó el viejo truco no espérate que voy al baño a ver no pagas tú y no saca ni la cartera no ella me pagó me invitó ella es muy independiente ella gana su dinero ella hace su chamba y eso me mama con una mujer ¿sabes? entonces desde el primer momento fue un equipo o sea digo obviamente nunca quitar una caballerosidad y a lo mejor invitar a alguien porque tú quieras pero también lo haces con un cuate ¿estás de acuerdo? pues con tu pareja igual pero yo también me invito a mí entonces a mí eso me da un sentimiento de admiración y decir oye es que sé que vamos en el mismo equipo y que vamos a sumar a lo mejor hoy sumo porque yo estaba un año sin trabajar nada y vamos con esa parte pero y ella ganaba y yo no me hace sentir menos o sea yo siempre a la par con mi mujer tú que has estado en las dos culturas que has estado en tu país y has estado acá porque sí se manejan cosas muy diferentes no me encanta pero fuimos serios de culturas de sí, sí, bueno sí, es un experto de cultura ¿qué te puedo decir? la cultura es la chaqueta eso es universal eso es universal pero sí tenemos muy arraigado aquí esa parte del por ejemplo yo siempre he pagado las cuentas no me gusta que me la pague pero cuando mi vieja sí lo hago ¿no? que cada o sea a lo mejor lo traigo y ahí te va sin broca pero muchas veces aquí nos hace sentir inseguros o que no tienes la capacidad económica para hacerlo bla 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 ¿sucede parecido en las dos partes o no? pues no tanto fíjate yo es que también yo me he criado en una familia donde las figuras de mi mamá mi hermana mi abuela mi abuela era una máquina de matar o sea de verdad falleció hace dos años y también súper apegado con mis abuelos porque yo viví mucho tiempo con ellos cuando mi padre se iba te digo por esos viajes de militar pues nosotros vivíamos con mis abuelos entonces yo tuve la figura de mi abuela mi madre ahora mi hermana siempre de echadas para adelante de independientes de llevar la situación del control nada de sumisas y siempre eso eso fue de algo una tónica general ¿no? entonces cuando empezaste a salir con chicas y tal era igual a lo mejor yo pagaba el boleto del cine pero tú pagabas las palomitas o yo pago la cena y tú el boleto de estacionamiento o viceversa y no te haces sentir menos obviamente como hombre quieres quedar bien pero como una cosa que tenemos un chip de caballerosidad pero no puedes sentirte menos ¿sabes? o sea y eso lo experimenté aquí fue muy complicado ese chip o sea si hay un rol cultural de género que cambia porque me ha tocado perdón también leer de repente historias donde literal una chava decía o sea ni siquiera traía para invitarme la cena y dice espérame pues es que tampoco es la obligación invitarte a la cena creo que se pueden compartir o se puede que tú si estás en mejor posición lo puedas hacer y no pasa nada ahí es donde nos vamos a del machismo o del feminismo mal aplicado pero yo te digo algo en un date por ejemplo en una cita ¿quién tiene que invitar? el que invita exacto el que invita el que tiene la idea no el hombre porque si porque si no le estás dando un poder a alguien porque cuando alguien invita si yo a mí no te dijera oye te voy a invitar a comer toma este carro toma te voy a dar este saco toma que más este reloj te estoy mandando a ti inconscientemente un chip o una incepción de que ya me debes algo entonces ejerces un control sobre el otro y no 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 se vale y yo creo que las relaciones más duraderas es cuando hay un equipo en eso y no cuenta ¿sabes? pero que también lo tienes que sentir a mí me ha pasado con otras parejas no sé si a ti te ha pasado Fer que dices no quiero compartir tanto esto o sea como no inseguro pero no tan confiable y te digo que con mi esposa nunca me pasó el rollo de esto es mío esto es lo mío y esto es lo tuyo no yo he tenido altas y bajas como todos los hemos tenido en la vida y alguna vez le he pedido lana a la novia y se la pagas como lo haces con cualquier compadre pero si le tienes la confianza pues mucho mejor totalmente pero si está cabrón no está muy cabrón pero si si recuerdo sobre todo de jovencito ese rollo y por eso empecé a trabajar ¿y te aventaste esas de las rosas? no rosas rosones por 25 euros bueno eso ya no sería más caro que pasó no pero siempre sé así mírate y más de canillas luego trabajé he trabajado en todas las tiendas que te puedes imaginar de vendedor de vendedor de vendedor en Sara ¿puedo decir marcas? sí bueno Sara ya después de decirlo siempre pasa esto bueno total creo que Sara no no va a llamar Sara diciendo oye no ni necesita le da igual pincha manse ortera de las personas más ricas del mundo no pues en todas las cosas en todas las tiendas así en Pull&Bear Sara el llamado corte inglés que puede ser como Liverpool aquí no sé todos tipos de almacenes también de mesero trabajé mucho en Getafe desde que decía tu adijado que estuvo por allá pues yo estuve trabajando varios años en varios bar de copas ok o sea la chamba nunca le ha sacado nada nada y te digo de llevarme a dos y de cuando estaba de vendedor de ropa empecé en una tienda muy pequeña de calzado deportivo en una zona muy humilde de Madrid que se llama Vallecas o sea un rollo pues sí un barrio o sea y pues sí descubrí lo que es sudar llevando cajas y ahí justo lo estaba compaginando con otro trabajo que era de camarero y por las mañanas pues tenías que limpiar todo aguantar los borrachos limpiar meados vasos porque era un bar de antro pero antro antro puro de lugar chiquito o sea era muy curioso pero esto lo alternabas con la escuela con la novia que te mintió sobre la edad cuando entras más de lleno hacia el medio o nunca habías hecho nada ahí te va mira en una decanía me dice no íbamos a qué fue no me acuerdo estamos haciendo una decanía por el centro de Madrid y viene una chica y dice oye que vamos a hacer un concurso esto me cambió la vida un concurso para un calendario de una ropa interior una marca italiana que se llamaba Uno que eran unos boxers entonces están descubriendo a ver qué meses cada uno hacen un calendario y el premio son una sesión fotográfica por un fotógrafo profesional y te hacen un book ok que un book es como tu carta tu currículum con varias fotografías para que luego te puedas dedicar a cosas de publicidad y tal vamos a hacer el concurso y que gano y me quedo en el mes de enero yo con mi pelo largo con mi barba no no horrible o sea para mí imagínate el golpe ¿hacías ejercicio? un poquito pero tampoco tú creas tú que siempre fui muy delgado y me hacían bullying por ser muy delgado me hacían bicho palo y me hacían mucha sí sí horrible pero pues estaba ahí haciendo cosas de cariño porque era muy alto ¿cuánto vives? vivo en 89 digo sigo siendo alto yo creo ¿no? sí 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 bueno según dicen que la edad va a ser cojito pero bueno quién sabe en algún momento pero en su momento pelo largo tal pues sí es más jovencito entonces gano me quedo con la sesión de fotográfica y esa sesión fotográfica me cambia la vida porque me abre el panorama del mundo del modelaje el mundo del modelaje y de actores y actores de comerciales entonces de repente tengo la gran fortuna que hago un comercial pero tengo mi canal de YouTube fíjate fue uno de mis primeros videos que y se llama Control Finísimo y hice un comercial de que estaban buscando durante meses al protagonista o al actor este que hiciera el este y quedé yo y me pagaron un dineral y fue lo que me abrió oye ¿qué es esto no? ¿cuánto es un dineral ahí? ay me acuerdo que me pagaron pues como 5 mil euros en ese momento pues si es una lana sigue siendo no y se renovó durante dos años cuando estuve en México luego te cuento esa parte que me daban mil euros pero fue maravilloso fue lo mejor que hice en mi vida pero era un comercial de preservativos ok y ahí te va claro yo con veintipoco años metido en este rollo pues el director era un italiano loco y me decía yo no quiero que al actor se le ponga eso para arriba entonces ahí me tienes con veintipoco años que yo ahorita lo pienso y digo ni de loco me aviento esta madre no fuimos a una farmacia no me acuerdo que pedimos un desinhibidor de testosterona algo no sé qué una pastilla que lo dejó muerto te lo juro no te rías es verdad y tengo el comercial que me quita la piel todo un día entero besando a una chica tal que también tengo que decir que a la chica le olía la boca a cebolla estaba fatal o sea cualquier cosa lo pasé no tan chido no y digo estaba padre porque me habían hecho una prótesis de mi cuerpo y me quitaba la piel y salen mariposas y la mamada pero todo el día como doce horas de rodaje en una casona en una mansión de las afueras de Madrid con eso de ahí abajo muerto y la mujer guapa pero con mal aliento sí nada no eso estaba muertísimo el director lo cumplió pero luego voy con mi novia pero aparte aunque hubiera estado aunque no te hubieras tomado de esa madre con los besos oliendo a cebolla se hubiera bajado eso también seguramente pero digo por la duda yo creo que el tipo dijo aparte jamás dije eso como buen caballero aparte era mi primer trabajo imagínate la vergüenza claro para yo ir a irte a tomar gente que un director te dice vente vamos a la farmacia para que tomes una pastilla para que tu pito se muera pues no voy a ir en la vida o que me paguen el doble y tú imagínate la cara de la farmacéutica entre más grande estamos más te lo cumplo si nada exacto no lo forces exacto exacto pues ahí y fue mi primer trabajo profesional como modelo me pagaron ese dinero me acuerdo luego llegar con mi pareja en su momento y decirle oye vamos a ver si esto está como la lámpara de Aladino frótalo a ver si esto funciona ¿y sí? pero al tiempo me acuerdo que si no pues estaba muy muerto si me acuerdo me asusté muchísimo o sea no fue así como que luego luego no 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 me asusté mucho no sé qué coño es que lo cuento así y ahí también estoy riendo fue un drama para mí brutal y de ahí me abrió ese panorama y empecé a hacer cosas de modelaje y una compañera sin que yo supiera pasó mis fotos a un un certamen de belleza Mister España y fui Mister Madrid ok y eso me abrió ese mundo de de modelos de desfiles que tampoco te tengo que decir que me fue tan bien pero me daba para pagar la carrera sí digo no eran los 25 euros de las rosas y te iba mucho mejor eh empieza a hacer televisión algo no no ahí seguí trabajando de camarero seguí trabajando de vendedor de ensara o sea lo compaginaba todo porque no daba tampoco ¿no? entonces recuerdo que una vez que hice dos cositas en España en una en un programa eh creo que ¿cómo se llama el caso cerrado de Miami? ajá pues el mismo pero en España ok yo era el co-conductor que estaba en el público entonces iba con la gente los panelistas ¿a qué? no pero que tu madre es que no sé qué ¿cómo se llamaba? de buena ley ahí debe haber alguna foto lamentable me tomaba dos paracetamoles todos los porque grabábamos cuatro programas entonces todo el mundo gritaba era era pero fue mi aquí tomaste un imbu profeno cállate un imbu profeno bueno voy a contar la verdad es que llegué estuve bastante cansado de los viajes de los retrasos y tal y le digo a Fer por favor Fer eh tienes un imbu profeno y me dio un spray y un imbu profeno tal y me dio el spray y no me diste el imbu profeno y entonces te digo el imbu profeno es real oye que es real o sea y te digo una cosa no me siento mal pero sé que me puedo sentir mal entonces ya estoy en una etapa de mi vida que ya sé que puedo tomarme algo preventivo pero ¿quién llega pidiendo un imbu profeno? soy hipocondriaco no te lo digo de verdad salud yo no quiero ser pipí por la tarde les quiero recomendar que visiten la matriarca antojería tienen una gran variedad de comida mexicana puedes encontrar tacos con costra de queso nachos empanadas antojitos mexicanos quecas tan pequeña enchiladas suizas y mucho más y si tienes algún evento en puerta manejan charolas de antojitos para 4 6 o 10 personas y tienen unos postres deliciosos el mejor pan de elote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar y los miércoles son de 2x1 en postres te esperamos están ubicados en avenida romulo garza 301 local 10 plaza damasco frente a walmart la fe y si dices que lo viste en fernando lo sano presenta te harán un 10% de descuento así que ya lo sabes te esperamos en avenida romulo garza 301 local 10 plaza damasco frente a walmart de la fe la matriarca antojería pues que bonito todo hombre que bonitas historias cuando decides venirte a México cuando decido ir a México eh antes me voy a la India en este momento de mi vida de cuando estaba pues terminé la carrera eh pues estaba trabajando de vendedor de ropa veía que mi vida no avanzaba que terminé una carrera y que no no la ejercías nada no hice prácticas en una agencia de publicidad era ejecutivo de cuentas y me gustó y tal pero pues imagínate no daba eran 300 euros que ahorita pues tampoco me pidas la reconversión porque ya viste que no son 6 mil pesos 6 mil pesos pues no me daba para independizarme ahí en Madrid el 300 euros a qué al mes al mes era muy poco eh porque ahí la renta digo no sé claro la el margen de vida ya de lo que cuesta todo el gas la luz y tal o sea no me daba para estar independiente pero ni por nada entonces todo el rato viviendo en casa de mis papás y un poco frustrado en mi vida era de no estoy aquí entonces yo estaba buscando siempre el salir 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 y por medio del modelaje fue un vehículo que me que me permitió el que por medio de se llaman scouters que son la gente como los managers que están en diferentes países y te mueven un modelo de un país a otro entonces el modelo de negocio es este yo te consigo a Pedro para que se vaya a la India que fue el país que al final es el que más apostó por mí que yo dije que sí y ellos te pagan el vuelo te pagan todo el tema de trámites de visas y todo y te dan un dinero semanal justo para que puedas vivir y te ponen una casa o sea una renta y estás con varios modelos allá y tú con los primeros trabajos con el tanto por ciento los vas recuperando hasta que hagas un punto de equilibrio y ya empiezas a ganar dinero tú claro ya que no sabías que ellos se quedan con no el 20% se quedan con el 40% en su momento entonces costó mucho tiempo el llegar a ese punto de equilibrio y lo que eran tres meses se convirtieron en un año de mi vida un año en la India yo he estado un año en Mumbai modelando modelando haciendo comerciales que te puedes cagar y mear de la risa con Bollywood te lo juro está muy cagado te puedo hablar en indio si quieres ¿aprendiste? me da nada Pedro G ¿eh? ¿qué se jod? chute igual me estás madreando durísimo sí acabo de decir algo de tu familia no creo que es el único idioma en el que I love you y fuck you es lo mismo o sea chingada que te estén mandando la fregada y que te digan te amo es chutia es fuck you y chucria es el obvio muy cerquita pero es el único idioma yo creo o sea si te equivocas en una letra la cagaste con tu pareja pero no pues muy interesante y de ahí luego me fui a vivir ¿cómo te adaptaste con la comida? olvídate olvídate fue el primer mes de mi vida fue una experiencia ¿lo sufriste? sí mucho yo lloré muchísimo me acuerdo en el aeropuerto yo era la primera vez que salía o sea realmente a ver fui una vez a Estados Unidos una semana o dos semanas a Roma pero con amigos con un viaje de ¿sabes? de compañeros o sea pero irte a vivir a otro lugar y a una cultura tan diferente como la tuya ¿qué edad tenías? tendría 23 años yo creo 23, 24 yo creo y pues fue un boom para mí fue un boom como quieres ya en ese año modelabas y demás ¿tuviste novia en la India? tenía una novia en España que justo fue uno de los mejores aprendizajes que yo estuve a punto de no ir y yo le decía oye me salió esta oferta tal pero solamente van a ser tres meses para poder sacar dinero y pagarme un máster de periodismo y ella me dijo claro hazlo yo ¿en serio? sí es que es lo mejor que puedes hacer es una gran experiencia consejo de vida dejen que siempre sus parejas vuelen y si la vida quieren que estén juntos que estén pero que cumplan sus sueños siempre y esa pareja me dijo que sí y se terminó la pareja sí se terminó digo que luego fue una relación de las más tóxicas que he tenido en mi vida porque me siguió a México y seguimos fue sí fue una estera de larga sí 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 estuvo era una chica policía la que te digo la policía ¿cómo fue que entraste la policía? no fue porque mi madre me decía todo esto entonces de repente conocí de camarero en el bar de copas donde yo estaba sirviendo pues conocí a una chica y ella era policía también era mayor que yo me sacaron nueve años o sea como que te gustan de algo grande en su momento cuando eres pequeño te gustan como las más grandes y aparte siempre sentí no sé eso habría que verlo el mami shoes estuvo ahí sí ese es un pedo de dipu y yo casta sí está raro como que buscaba aquí y me amamantaran no sé estaba buscando algo debe haber ahí de Freud sí totalmente hubo algo raro porque no está yo ahorita lo veo así para atrás qué mal está esto pero sí y luego al final desistí porque cuando estudias algo que no te gusta al final se nota y desistí terminas con ella porque te vas por la India la diferencia horaria la distancia todo muy difícil luego me quedo más tiempo luego se termina mi visa a la India y mientras me hacen los papeles porque me salió la oferta de irme a México por otra agencia de modelos me fui a China me fui sin ¿por qué no? ¿a dónde vamos aquí en Cortochina? estaba cerca y no sé por qué hay una cosa que pasa que cuando empiezas a viajar tanto y estás tanto tiempo fuera dicen que es como un vicio yo ya no quería regresar a España ya me había creado un Pedro que claro el primer mes de la India sufrí mucho lloré un montón y nunca llamé a mis padres diciendo nada pero sufrí una reconversión y un nacimiento mío dicen en la India que tenemos dos nacimientos el físico y el espiritual y ahí nació el espiritual totalmente o sea nació una seguridad mía de decir cuando te vas de tus amigos de tu zona de confort de tus familias y de repente ves que tú puedes sobrevivir dices no mames es que tú cada día es una aventura y más la India y entonces si me adapté a la India dije vamos a la cultura china estaba a dos horas o tres o no sé ahorita imagínate están a las siete ahorita no me acuerdo pero yo digo está aquí al lado me salió esa oferta mientras vacía los papeles de México y otra experiencia en China en Beijing ¿también de modelo? también igual pero no trabajé en nada porque los chinos son muy pequeñitos y yo era muy grande no sé pues trabajé muy poquito ¿no había China? pues pero nunca ligué ni nada ahí fíjate nada nada las chinitas son como no sé cómo decirte pero sí como tímidas son tímidas pero pero también los de acá también las ves y dices sí digo porque estamos enfermos no bueno estás tú enfermo yo no yo soy más de coreanas a mí que me estás contando no confundes aparte sí se enojan sí claro claro es como si tú imagínate que tú eres español y te confunden con un francés pues no no mames o los argentinos con los uruguayos oh ahí te cagas o venezolanos y colombianos ahora me han contado no pero pero sí 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 y recuerdo pues fue una gran experiencia también digo no fue tan 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 marcador así para mí como la India pero cuando ya me dijeron ya están los papeles de México regresé un mes aquí a bueno aquí no a casa de mis padres le contesto a mi madre mi madre me dijo tengo una gran mira fíjate mi madre tengo muy buena vibra con México mi madre siempre me dijo que México no sé por qué siempre yo digo porque también tiene algo ahí un sentido de por qué encaje tanto o sea es que o sea yo mi casa es México o sea a mí cuando me dijeron sí pero español digo obviamente no igual el acento se me va a notar y obviamente pues he nacido ya sí pero dices es como decía Chabela Vargas no que decía que yo soy mexicana de la nación Costa Rica dijo los mexicanos somos la chingada gana totalmente y ratifico eso y también regresando a mi abuelo mi abuelo tenía 30 años en el país y decía yo soy mexicano a mí me pasas un poco güey que yo estoy cantando digo joder yo soy mexicano y olé o sea pero es donde te sientes a gusto güey totalmente donde fluyes y me identifico y me no sé fue muy raro pero digo viéndolo así como un poquito echando para atrás o sea yo con mi abuelo que en otro lado de mi abuelo pero mi abuelo era mi mejor amigo o sea mi abuelo era mi una figura paterna muy fuerte tu consejero todo y era un compañero por él soy aficionado del Madrid y del fútbol me gusta mucho el fútbol por nivel cabrón por mi abuelo y él siempre ponía las películas de Cantinflas entonces el humor de Cantinflas estaba muy presente en mi familia y yo lo experimentaba también obviamente el chavo pero sobre todo Cantinflas entonces no sé por qué desde pequeño tuve esta cercanía siempre con México a través de esas películas y cuando me toca venir aquí rápidamente conecto o sea no sé sí 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 yo lo tenía nada más fue destapar el regalito sí hablando de Cantinflas la película de Cantinflas que se hizo con Jaenada qué chingo una locura qué actorazo y fíjate que mira fíjate que me iluso él con el acento yo tuve el mismo maestro de acento que él y pues cada quien aprovecha las clases de manera diferente qué buen actor es Jaenada no pero llegas a México a hacer qué no también modelaje todo este rollo y no trabajé nada no trabajé nada no trabajé nada seis meses de nada vendí mi carro en España saqué como tres mil euros ahí para poder subsistir y fue seis meses muy complicados hasta que de repente en Facebook me encuentro con un mensaje que ponen oye necesitamos cupidos para el programa hoy y yo es el programa hoy y etiquetan a varios entre ellos yo ok está buscando mi compañía Liz Granados que ahorita la responsable de talento en Venga de Alegría en Azteca y esa persona me conectó con Liz Granados mi querido Edmundo que ya en paz descanse esta persona fue un ángel en mi vida le hablo oye qué tengo que hacer yo estoy libre claro yo vi la tele programa hoy yo no sabía ni qué era dije yo quiero dedicarme a esto yo estudié periodismo me gusta conducir esa es mi pasión realmente el modelaje es una excusa para viajar y buscar mi vida salir de mi zona de confort me dicen si tienes que ir a un programa de televisión tienes que ir sin playera y con unas salas de cupido y dije ¿cuánto pagan? no pagan nada y me dijeron solamente el que gane se queda una semana de conductor en el programa y ya soy esa es mi paga yo no he trabajado en nada en esos seis meses ¿y qué vivías? pues de mi del comercial que te había comentado antes de las regalías que se habían renovado dos años y vendí mi carro y del pocket money que es como el dinero que te dan semanal la agencia pero ya se me estaba cumpliendo que ese último año ya no me iban a renovar la visa la agencia de modelos ¿cuándo llegaste a México ¿dónde vivías? en Gabriel Mancera ok 326 creo ¿la del Valle? vivía en la del Valle en la del Valle con ocho modelos ¿ocho? sí ¿en un departamento de cuántas recámaras? había tres recámaras ¡ay cabrón! literas ni Auschwitz cabrón bueno más o menos sí 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 pero sí está muy cabrón venezolanos brasileños un colombiano y uno del País Vasco wow y un español un pedo wey está muy cabrón ahorita lo recuerdo y me río y tal pero si era la convivencia complicada porque son muchas personas son un refri muchas maneras muchas maneras de pensar muchas culturas wey mucho todo no las Naciones Unidas ahí wey si vivir con una sola persona que es tu vieja cambian las cosas tienes que ceder ahora con ocho wey no y con varios venezolanos imagínate cómo escondíamos cómo escondíamos su papel higiénico ¿no? y esas cosas es que lo estoy diciendo porque aquí está Rani Rani es nuestra switcher y Rani es de Venezuela puro cotorreo mi arepa favorita de la reina pepeada así lo digo es puro cotorreo hombre yo sigo esperando las arepas de Rani todavía no nada no si es que suelen hablar mucho pero wey no chamo no bueno es que no pero sabes que a mí eso me ayudó mucho para entender sobre todo los humores las formas de hablar los vocablos la forma de expresarla también de ver el mundo de cada uno de un país diferente claro pero era lo único bueno porque de ahí pero si fue un aprendizaje porque de verdad claro cuando me empecé a meter a hacer esto del programa yo estaba con el modelaje y lo hice por detrás de la agencia para que no se dieran cuenta ¿y tú crees que no se dieron cuenta saliendo en hoy? después sí sí pero ya al ratito después de la semana porque ya me quedé ahí como de conductor porque te digo la primera vez que me emito Fer ¿te lo puedo contar? sí sí pero pregame ganas ese concurso sí pero antes el primer día y digo es que esto lo tengo grabado llego y tenía que dar una rosa a Galilea mi primer trabajo dar una rosa a alguien y me dicen tienes que llegar y cada uno de los chicos claro todos eran mexicanos y tenían que decir un piropo que les habían dado y todos yo veía yo era como el último y recuerdo que todos armaban cotorreo que no entendía cada uno de un estado diferente entonces claro los típicos chistes privados ajá y pues no sé pues locales por decirlo así y claro yo no entendía nada recién llegado te lo juro hay videos ahí de eso y me dicen tienes que llegar y sentarte entre Andrea y Galilea ¿tienes alguna pregunta? y digo sí ¿quién es Andrea y quién es Galilea? y me senté entre Vanessa Open Content y Galilea y empecé a decir es que no sé qué mamá dije no tengo ni idea pero es que ahí viene la gente mi Facebook que empieza a reventar y que gano yo y me quedo una semana ¿quién era la productora? la productora no Carla Estrada con Nino Canún y con Mónica Alcaraz wow entonces me quedo ahí y me quedo una semana de conductor y perdón la gente yo estando sin playera descalzo con las alas de Cupido así seguiste todo así yo sentándome con los conductores yo estaba hablando estaba ya en ese momento Héctor Sandarti Pepi Origel Maligiani Marín obviamente Andrea Galilea el negro el burro ¿cómo te trataron? muy bien todos espectacular y tengo que decir de todas esa etapa tengo un cariño muy 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 especial de Andrea con Andrea Lagarreta porque esas navidades yo no tenía dinero para regresar a casa yo estuve dos años sin regresar a Madrid sin tocar Madrid porque dije hasta que no consiguiera algo chingón iba a regresar y aparte no tenía dinero suficiente o sea si me pagaba un boleto iba a sufrir para comer pero jamás lo dije a mi madre ¿estás de acuerdo que como hijo nunca le vas a dar problema? y Andrea me invitó en navidad a su casa qué chido no mames me invitó a su casa conocer a su familia yo me acuerdo que cuando me mandan la dirección claro yo tenía mi dinero para pagar el Uber teniendo lo justo pero para la ida y el regreso ya no digo para la vuelta este no mames que me acuerdo de toda mi vida porque cuando de repente salgo y me dice Eric no no te preocupes yo te pido el Uber y el Uber Black además ¿qué? digo no no tienes por qué pero bueno si tú quieres ándale está la madre claro me da una vergüenza decir ¿y dónde deja el camión? yo voy en camión a la Televisa coño eran cinco pesos estaba de huevos pero wow fue una experiencia porque claro llegué y me acordé de toda mi vida digo jude es que de verdad hay cosas que tenemos que no desvaloramos y que muchas veces desde acá lo vemos en los chismes de las revistas o lo que se dice de pero ya cuando lo vives de manera personal y dices puta qué persona tan chingona no tienes más que cosas buenas que decir yo sí porque es muy fácil luego estar cerca de la gente cuando le va bien claro pero cuando no estás teniendo ese nombre y nada y no tenía ninguna necesidad de invitarte a cenar a su casa una navidad o sea realmente es una persona de buen corazón que te abren las puertas totalmente es verdad y aparte encima con su familia con sus hijas que recuerdo que empecé a hacer teatro musical ahí justo me habían ofrecido hacer Garfio me acordé toda mi vida pero de estos infantiles con Miguel Ángel Valles que era teatro infantil me acuerdo Daniel Arenas justo había hecho Hércules y Faisi había sido el anterior Garfio entonces me ofrecieron de hacer Garfio y está cagado de miedo y me acuerdo acercarme con Mía Rubín y con Nina niñas que tendrían no me acuerdo 10 años no me acuerdo súper pequeñas estoy un poco nervioso es que voy a hacer esto no te preocupes lo vas a hacer muy bien porque confiamos en tu talento y joder dos niñas me están dando ánimo yo estoy cagado de miedo que tipo de familia que maravilla y lo tengo grabado esa etapa en mi vida porque también imagínate era Navidad y claro tenías que llevar un regalo de estos porque había un juego de estos ¿cómo se llama? el amigo secreto el amigo secreto entonces claro dices ¿qué le regalas a las hijas de Andrea Legarreta y Eric Rubín? güey si no tengo dinero para comprar dime en Uber que tienen de todo ¿qué le compré? no tienen ni idea dos termos salieron pero que salieron cositas y burbujitas y tal pero imagínate en ese juego había regalos muy chulos y regalos pero todos puntos dos termos vaya putada la que le tocó o sea había un regalo de no sé cuántos euros en Apple Podcast en Apple Podcast no en estas cosas de Apple o para descargar una gafa Ray-Ban a mí me tocó la gafa Ray-Ban o sea había regalos así un viaje no imagínate y tú dando un termo y yo dos termos rápidamente salud perdón 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 la interrupción voy a ser muy rápido como habrás notado aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal dirás que gano si me inscribo principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más así que dale clica ese botón y conviértete en miembro de este canal se te empieza a aclarar el panorama en México o sea ya empiezas a tener más chamba te empiezas a echar la mano haces el casting este quedas en la obra y pues empiezas a abrir las oportunidades digo después de terminar como cupido pues me ofrecen una sección de reportajes de comida y me dedico a hacer reportajes de changarros por México ¿y te pagaban? no ahí no me pagaban nada no los primeros reportajes me acordaré toda mi vida la torta de chilaquil entre Alfonso Reyes y Tamaulipas que ricas y los primeros reportajes fueron pues claro como el sponsor como el escaparate como esa posición y me acuerdo que estuve un año sin cobrar nada lo que hice fue capitalizar ese pedo entonces de repente una marca de ropa y de traje de baño pues me daban un dinero que eso me ayudó a porque justo a pues a podés subsistir porque ya la agencia de modelos me mandaron a la fregada te metiste en esto y no tienes tiempo para hacer casting de modelos bye me dejaron sin casa me busqué con un compañero rentar una habitación entonces por medio de esta marca que me dejaba poner sus polos sus playeras justo cuando daba pie a mi reportaje me daba un dinerito que me ayudaba luego me metí en el CEA a estudiar que también me busqué la vida para que me vieran y me dieran una oportunidad ¿te dejaron? no, nada no me dejaron no me dieron ni cita pasa que yo estoy muy loco Fer y me senté en el sofá y le digo quiero ver al señor ¿cómo? dice el señor ¿cómo está ocupado? le digo pues dígale que tengo todo el día me senté y estuve todo el día esperándolo en la tarde sale a ver ¿qué quiere usted señor Prieto? ¿qué ha pasado? digo no señor que quiero ser actor que quiero estudiar a quien sea y me hizo pasar y me hizo un castile en su despacho o sea yo vi el loco Fer o sea no sé el hambre que hace tener el no sé y yo siempre he dicho que hay dos tipos de hambre el hambre física y el hambre de triunfo el hambre de ser el hambre de buscar la oportunidad y se necesitan parte de las dos para poder lograrlo totalmente y más que nada yo tenía muy presente el sacrificio que tenía de dejar a mi familia a todos mis seres queridos entonces quería que la distancia y que el estar aquí valiera la pena y que iba a poner el 120% a mí nunca me valieron las puertas de y sí la gente puede pensar ah pues seguramente te ves bien tal pero yo nunca tuve ningún contacto en Televisa de nada y que mucha gente te puede ver y se sale todos los días en hoyo sale tantas veces y se ve muy bien vestido no sé qué y no sabe lo que estás pasando nada de nada de nada totalmente de hecho cuando cambiaron el productor de Carla Estrada a Reinaldo López me dijeron te queremos en la siguiente temporada haciendo reportajes con un celular no al principio miento me dijeron vas a quedar como conductor juvenil ay no mames a la semana que no ya te dieron el pastel que no y me dijeron reportajes con un celular entonces dije que fuerte digo no tengo que luchar por el siguiente paso y te digo la verdad digo esto no sé si lo sabrá pero pues claro yo iba de repente a algunas juntas pero yo iba a ser yo como un reportero y de repente lo veo que pasa por la puerta uno pasa el productor y lo empiezo a seguir lo persigo llego como a su despacho hago como un encontronazo digo ay que tal Reinaldo oye que quería platicarte justo algo de los reportajes que habías tenido tú la idea ah claro que sí Pedrito sube me enseña un poquito la nueva escenografía que hasta la fecha es la que quedó con los dos pisos y le digo a ver Reinaldo no vengo para eso te quiero decir que me hagas una prueba que yo soy el chico el conductor juvenil hazme una prueba confía en mí no sé qué mamada le dije que me dijo ok y me dijo bueno Pedro ya me tengo que y me mandó a volar yo en ese momento estaba siendo conductor digital de la novela de Arad de la Torre con Mayte Perroni antes muerta que Lichita y al día siguiente justo era el episodio final nos fuimos a Cuernavaca grabo el final y me hablan Pedro que tienes un casting con Natalia Tellez aquí en Televisa a las 5 o sea hazte cuenta de pa que me agarro y digo termino de grabar esa madre me voy corriendo Natalia emputada era su cumpleaños yo no la conocía Natalia Tellez y ella había de Telehit y había hecho algunos programas pero de conductor invitada que hago el casting con ella y que una química espectacular ¿y qué es de tus grandes amigas? ahora es es mi brother o sea Natalia es mi hermana de vida pero jamás pensé que eso iba a ser tan y vamos te digo al día siguiente yo me acuerdo que estaba saliendo del teatro de esta obra infantil la de Peter Pan y me llama Dulce López la hermana de Reinaldo y me dicen pero quedaste ¿y ya tienes un sueldo ahí? sí digo ni he hablado de dinero ni nada más o menos lo que te dieran ya era ganancia sí me dieron lo justito pero justo lo que hice fue ese mismo día me compré un boleto al día siguiente era navidad o dos días después era navidad entonces me compré un boleto porque yo tenía que empezar a ensayar a finales de año y en enero me fui cuatro días a España y me fui de sorpresa el día de navidad a ver a mis padres tengo el video grabado porque mi hermana fue mi única cómplice y aparecí el día de Madrid la cara de tus padres yo fue la primera vez que vi a mi padre llorar abro la puerta de mi madre porque claro tocó mi hermana pareciendo que era ella mi hermana fue a buscarme al aeropuerto y fue espectacular esos cuatro días que viví en España del regreso de decir oye es que quede en este programa es que tú imagínate de pasar de cupido a ser un conductor de planta con los conductores al top del país del programa más importante de revista en el país así cabrón llegar a jugar al equipo al top o sea no manches y pues fue impresionante y de ahí pues salieron muchas cosas buenas hasta que desgraciadamente un día acaba en la pandemia tu participación juta viví la época de Reinaldo luego entró Magda Rodríguez me acuerdo que me ofrecieron meterme en Retro Cuatro Elementos Fer y le dije a Reinaldo oye me están ofreciendo este reality nuevo ¿qué hago? y él me dijo mira si la empresa apuesta por ti te va a venir muy bien aparte creo que va con tus valores de deportista y todo este rollo y tú tranquilo que yo te guardo el lugar corte a la semana siguiente queda Magda como productora digo a la mierda o sea me metí en un reality dejando el trabajo o sea estaba cagado y me acuerdo hablar con Magda que en paz descanse y me la encontré en el piso 6 donde se firman los contratos tú lo sabes y me dijo tú haz un buen reality haz una buena participación y cuando regreses hablamos y me quedé eso como siempre clavado entonces intenté hacer lo mejor en el reality y cuando salí ella me llamó y me dijo y Paul estaba haciéndolo del camioncito me quedé la parte de estar en la calle con la banda con la gente y fue un reconvertirse ¿sabes? pero cuando fallece Magda y se queda Andrea Rodríguez pues ella arma su su equipo y es totalmente válido lo que sí obviamente pues siempre dices siempre hubiera sido mejor las formas ¿no? intentas buscar como pues como la justificación güey pero pues digo sabemos que en este medio se acaban las cosas de un momento para otro y lo que tú planeas para toda la vida a lo mejor se acabó y a lo mejor puedes tener un contrato tantos años y se acaba con todo el contrato entonces el chiste es nada más navegar hacia donde la vida te lleva lo que pasa es que estaba muy aferrado Fer porque yo prácticamente desde que llegué a México buscaba en blandito y para mí el programa hoy México es un sinónimo o sea para mí es como mi mi relación más duradera sí a mí el programa hoy lo tengo mucho cariño sobre todo a la gente yo todavía sigo tomando los vuelos me voy a cualquier estado y te siguen diciendo de hoy y me dicen Pedro el de hoy y me mandan saludos y me dicen salúdame Andrea si ya llevo años sin estar ahí pero fíjate lo que ha llegado a calar eso es la gente el público que luego al final haga lo que haga haga un podcast haga un programa como es en serio haga lo que sea un reality otro siempre va a estar el Pedro de hoy y eso también es muy difícil en esta carrera ¿verdad? que te digan ah eres el de esto ¿no? sí pero pues es parte de no no es parte de pero ahí te lo digo muy orgulloso porque estar ahí y estar en tres producciones diferentes creo que solamente el negro Andrea y Cali lo han conseguido porque es muy difícil estar varios años en ese programa que la gente que los productores te quieran y que el público sobre todo te acepte ¿cuánto tiene Andrea? o sea está cabrón es muy difícil es de verdad habrá muchas críticas que siempre van a ver pero es un trabajo diario muy duro levantarse tan temprano todos los días y todos los días tener la actitud y la sonrisa porque digo acabamos de ver la noticia de que se separan Andrea o que se divorcian Andrea y Eric y nunca lo ves eso al aire o sea siempre ves a ella con la misma actitud con la misma fuerza y siempre tratando de divertir que es su chamba sin todo lo que estás viviendo atrás y eso lo vivimos todos en la televisión porque tu labor es entretener a los demás a los demás les vale madre si tú comiste si no comiste si te tomaste tu bioprofeno o no no saben la chinga que te estás poniendo porque estuviste en ensayos estás en ensayos porque al día que estamos grabando mañana reestrenan la obra en la Ciudad de México estamos en Monterrey volaste con retraso una chinga y tú estás aquí dando lo mejor porque te gusta y te apasiona sin saber todo lo que estás viviendo que aparte separado de tu hijo que no lo has visto que te despides tu mamá en España digo está muy fadón pero también te digo porque estoy contigo la neta o sea porque tenía ganas de hablar contigo y me gusta lo que haces y me caes de puta madre y son pláticas que te enriquecen y contigo si lo hago la neta y se agradece de corazón pero y lo que digo es aquí como puedes estar al rato en ese ensayo porque te toca jalar y de hecho vamos a tener que acabar este programa porque te tienes que ir a ese ensayo ¿cómo llegas a ese ensayo? a la junta de producción más que nada porque aunque no lo crean está preparado los estudios que preparan ¿cómo llegas a ese ensayo? pues también cosas del destino hace un año prácticamente digo un día fui de invitado entonces la verdad me lo pasé muy bien ya estaba en mi época pues ya había salido de hoy y tal estaba en esta fase de redes no había empezado ni siquiera el podcast ni nada pero sí había una cosa dentro de mí de introspección de decir quién soy realmente qué identidad qué estereotipo estoy cumpliendo y quién soy yo realmente porque estaba tantos años de estar en hoy mucha gente ahorita me ha pasado yo pensé que era de esta forma y yo tengo este sentido del humor que tú me conoces de repente a lo mejor más ácido o más no sé más patán y soy así y a lo mejor en un programa como es un matinal de repente no te puedes explayar y mostrar tanto por el tipo de formato y en hoy digo en ese en serio voy de invitado de repente me descubren ese Pedro que soy yo realmente les quedo muy bien ahí al ingeniero de la Rosa me quedo pillo armando el productor saluditos a mi pillo y de repente pues los saludo y de repente un día voy a viajar estaba el año pasado fue el problema que fui yo yo fui de invitado claro es verdad yo fui invitado ese día porque Adrián se enferma le da COVID y entonces Adrián no va no no Adrián no Quique no Adrián no fue Adrián Marcelo Adrián se enferma le da COVID y entonces tú estás con Quique porque dijimos le digamos ahí que acabas de llegar de Las Vegas venías de Las Vegas y demás que no coño que estaba Adrián cuando te juegas no estaba Adrián tiempo tiempo cuando yo fui de invitado estaba Adrián es que fui dos veces fuiste dos veces en la segunda cuando fuiste con la league estaba Quique pero estaba Adrián porque yo me acuerdo porque fue Adrián esa fue la de los carritos la de los carritos estaba Adrián pero ahí fui yo el primer día la primera vez que fui de conductor fue ese día esa vez fue la primera te lo juro porque me llamó Adrián y yo estaba volando me dice oye Pedro voy a volar a Las Vegas voy Pedro de puta madre yo había hecho un podcast con él y nos caímos de puta madre y me dice wey que Quique no está tal dije tu nombre a la mesa nos caímos de huevos vente wey va a estar bueno te conviene hazme caso tal ok wey estoy despegando déjame hablarlo con mi mujer porque estoy ya tres meses que ver a las que a mi hijo tengo que controlar las hormonas que llego aterrizo y me voy al día siguiente a Las Vegas a Monterrey ni duermo me hice el programa y me quedé tres horas haciendo tiempo en el aeropuerto de Monterrey o cuatro haciendo tiempo en el aeropuerto para regresar que digo tengo que salir que me fui con Adrián nos fumamos un TACATRIUS y ya estaba volando ni siquiera había despegado el avión me acordé de toda mi vida escribirle y decirle wey que coño me diste pero ahí fue justo y de ahí me acuerdo es que él sale te invitan ya a quedarte definitivamente y luego se va Quique y la vida te lleva a venir cada semana a Monterrey totalmente digo ahí te tengo que decir que yo otra vez nuevamente digo lo hice también digo me acuerdo que ahí conocí a Pillo y mi querido ejecutivo ahí que lleva toda la la parte de tele y me acuerdo que él dijo oye agradezco mucho este detalle claro yo fui fui a pasármelo bien porque ese programa sobre todo me dejan ser yo y aparte de ir con Adrián que me cae de huevos entonces me lo pasé genial aparte contigo que tuve una suerte que ya te conocía y de repetísimos match entonces fue muy agradable y me funcionó mucho para que luego me lo ofrecieran ya como titulan y estás estás contento haciéndolo muy contento digo siempre que he venido a Monterrey he venido con obras de teatro y de viaje o también con el programa hoy en su momento la gente de regía siempre me o sea como que hemos hecho mucha como que siento que hay muchas cosas en común ¿sabes? o sea el humor siempre me ha mamado muchísimo de aquí y entonces como que hubo una conexión luego luego y entonces al llegar aquí y un programa tan emblemático pues la gente que me reconozca que me pare que me diga entonces yo convivo entonces ya me quedo fin de semana de hecho mi mujer estuvo mucho tiempo viviendo en Monterrey ¿se no te había contado? ¿no? sí estudió en el TEC me acuerdo bueno ella me contó entonces toda la adolescencia la tiene aquí entonces sus mejores amigas están en Monterrey no se descarta que venga para acá pues ya sabes nomás que el calor ya lo conoces ya lo conozco sí no 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 vamos a verlo rápido porque si no si no se va a relojar una pregunta para ti te podemos ver a través de los tres programas que tienen en tu canal de Pedro Prieto TV que está el de auténtico que está con madre con tu ahí vamos no seas humilde no tengo esta producción como tú tienes no es mía tampoco es del Españolao tiene Titi uno los domingos sí se llama Buen Pedismo empezamos hace poquito y le está yendo poca madre a ella y tienen otro tienes el otro tuyo sí está el auténtico que es en los martes auténtica los viernes que es como de parejas y demás y cosas que hablamos de paternidad maternidad y los domingos ¿se han enojado tu hija y tú? sí claro que sí porque hablan demasiado claro y demasiado abierto y se enteran de cosas que a lo mejor pueden tocar fibras está cabrón hay a lo mejor un tratón no escrito el rollo de de repente si hay cosas que oye esta parte de la relación no lo toquemos o plan B pero la verdad que es bastante amplio o sea es parejas cosas que al final es el pedo y lo que queremos hacer que mucha gente nos ve y nos escucha es como oye que chido que tienen esa relación tan abierta para que también no haya este rollo posesivo y es aceptar a ver el pasado que tenga tu pareja es su pasado es su pasado y sirve para que sea la persona que soy entonces ahí te va rápido dijo Rani una para ti una para mí una para los dos joder me tiene super express el que tiene el prisa eres tú yo no tengo pedo no voy a decir nada de ninguna línea pero has ido alguna vez al psicólogo por qué decidiste hacerlo o no hacerlo esto es para mí si he ido al psicólogo la primera vez que empecé a ir a terapia fue cuando mi papá se murió yo tenía 20 años y estaba viviendo fuera de Monterrey y en cada acontecimiento fuerte de mi vida siempre he estado en terapia creo mucho en los psicólogos creo mucho en la terapia creo que te conoces y creo que te dan las herramientas para poder salir más claro adelante muchas veces cuando tienes una bronca no ves más allá de la nariz yo también y entonces creo creo firmemente en la psicología también la terapia la terapia tiene que ser parte de la dieta diaria de verdad como vas al gimnasio o como vas a comer diario totalmente voy yo que serías capaz de hacer por mucho dinero venir a este podcast ya me vas a depositar mi mujer me ha dicho que no ha llegado el depósito el problema es que yo no me sé mi clave es para los dos alguna vez has hecho un trío si es que no te gustaría si es que sí te gustaría repetir sexual obviamente con dos hombres no me entiendes no fíjate que no nunca has hecho un trío una vez estuvo a punto una vez estuvo a punto ahí pero enojaló el rollo pero ahorita estás envinado ahorita ya no pienses en esas cosas no ni ganas tengo pero mira es una de las cosas que hablamos con mi mujer siempre del rollo este del sexo y tal pues nunca el decirte que no porque ya ves que está muy de modo el swinger y las mierdas ahí tal vez es verdad que no no estamos en esa etapa ni entiendo ni nada pero pues a la gente que le funcione y a lo mejor el día de mañana quién sabe pero pues no lo he hecho tú yo sí me queda claro tú eres un hombre hombre sí alguna vez alguna vez en su combinación para qué dar tantos detalles pero el trío a ver no está el trío diabólico ¿sabes cuál es el trío diabólico? ¿cuál es el trío diabólico? cuando lo haces con dos hombres y de repente cuando las espadas se chocan no o sea porque tú miras a tu amigo sí sí ha tocado sí ha tocado dos chicas porque es la la fantasía de cualquier hombre con la que creces así de por la cultura de las películas que no está chido es con dos mujeres y ya cuando lo logras dices a ver si me la pelo con una ahora dos está cabrón pero es más la fantasía sexual y dos hombres y una mujer se me hace demasiado agresivo se me hace demasiado fuerte depende de quién es el otro claro si es un mulato cuatro por cuatro es demasiado agresivo y hasta el denigrante te vas a agüitar se me hace un enano tengo unos regalos para ti vale joder ahora que vienes a Monterrey y tú has visto todas estas bardas y las has visto en México también las de Acción Poética que está en más de 25 países el movimiento y bueno yo trabajé con el creador de Acción Poética en McDonald's en el 89 ahí coincidimos y después de eso él se fue al lado de la poesía y me fui para este lado y demás y entonces siempre le platico hicimos un trato desde el principio y le mandamos una bardita personalizada a cada uno de los invitados y esto es para ti Pedro Prieto y dice el tiempo mucho o poco que sea de calidad uy que bonito no sé que te sabe me sabe mucho sobre todo ahorita cuando eres papá y tienes pues ese maravilloso balance que es el de estar con la familia y estar trabajando pues muchas veces hablo con mi esposa de cuando yo esté y esté con ella esté con mi hijo pues que sea un tiempo de calidad que esté realmente y no esté pegado a una pantalla ni nada entonces esto es bien importante y además de esta yo tengo una playera de mi madre mi madre fue actriz y salió en la película cuando era infante que era niña y siempre trató de recordarla y entonces aquí está una playera para que la tengas ya te mandaré la escena para que la veas me estoy haciendo sentir muy mal no no porque tú también tienes algo de corazón eres una mierda de persona que bonito esto no 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 aquí te lo hago ay que mal lo estoy pasando Fer de verdad tú hiciste un sueño realidad que es llevar a tu mamá a Disney mira si yo a mi mamá siempre quiso llevarnos a Disney y hace como antes de la pandemia justo el año antes de la pandemia fíjate que siempre dejas para mañana no mañana vamos el mes que viene el mes que viene pues se dio el caso le pagué un boleto a México le pagué un boleto a Los Ángeles fuimos a Disney fuimos a Hollywood pero sobre todo ella se tomó su foto con Mickey Mouse y la hice pues muy feliz las fotos que tengo con ella son brutales y lo tengo siempre en memoria ella también lo recuerda y bueno pues uno de los regalos que compré allí pues me gustaría que también participaras en ese momento ya que me has dejado el espacio de hablar de mi mamá aquí pues te traje un Mickey Mouse futbolista futbolista tú eres Real Madrid totalmente yo te miro desde el Real ¿en serio? porque mucha raza después más joven le va al Barcelona por Rafa pero yo por Hugo yo soy Real Madrid ah que bueno no por Chicharito que chingor está bueno no lo pensaste después de tus regalos no pensaste también en ese momento pero si es un está muy chido que se quede aquí y se va a quedar como una historia de los dos joven hagamos un trío hagamos un trío tiempo si quiero hacer un trío vale yo contigo hagamos un trío tu mujer tú y yo pero platicando ah vale ¿qué pasó? no 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 una cosa que me sienta mal y que sea permejo otra no un trío que me voy rápido a compartir algo de podcast vale me encanta me encanta si voy a México a grabar los invito a los dos total y de hecho pues la idea es que cuando regrese ella del viaje que tiene ahorita con sus papás que venga también a Monterrey conmigo que ya ha venido un par de veces ah no entonces se ven los dos para acá entonces la armamos te va a caer poca madre ¿la pasaste bien? te quiero un montón sí qué lástima sí güey pero por el retraso no es por la pastilla que te dieron no 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 por eso no y de hecho gracias por el buprofeno me siento de puta madre pero de verdad el maldito retraso nos quitó horas pero gracias por la paciencia porque me dio tiempo justito para llegar al hotel pegarme un regaderazo y venir contigo pendientes para otro güey vale y tú para el mío por favor ya está vale Fernando Rosano presentó a Pedro Prieto Viva Aerobús la matriarca antojería Moreno Diesel tu solución en autopartes Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín presentó La matriarca antojería Moreno Diesel La matriarca antojería Moreno Diesel La matriarca antojería Moreno Diesel Los Spondants ¡Gracias! ¡Gracias!